Bueno, como lo acaba de comentar nuestro candidato Juan Cepeda, al Comité Ejecutivo le es tan importante el tener condiciones para estar denunciando esta elección que hemos dicho incluso antes de iniciar, que ya se veían las manos del gobernador y del propio gobierno federal metidas aquí. Nos han designado, me han designado delegada en esta elección, precisamente para estar de tiempo completo poniendo atención a cada movimiento y todo lo que se esté realizando aquí en el Estado de México para tratar de contener esta embestida que ya está anunciada. ¿Hay una denuncia ya? Todavía no, de esta semana no tenemos, pero casi estamos presentando una por semana, apenas empezó la semana. Esperamos de verdad que haya un respeto a la voluntad ciudadana. Nosotros vamos a convocar a la conformación de un equipo de observadores, un equipo de denunciantes que sean mexiquenses, pero también que sea gente de fuera, que nos ayude a darle las manos al gobierno federal y al gobierno estatal. ¿Cómo funcionaría? Estamos preparándolo.